Limpieza del terreno. El Arqui de Juve 3D Studios sí cumple su promesa de construir una casa completamente gratis. ¡Qué diferencia, ¿no? Estamos ya terminando de recoger todo el escombro, ¿estamos? Y es que sí, mi gente, la verdad, el hecho de que haya un hombre de palabra, miren, mis respetos. Y si alguien es así, es el Arqui de Juve 3D Studios, que no se anda con pelos en la lengua, ¿eh? Lo que dice lo hace, lo que hace lo dice, y también, pues, siempre es muy... él. Es auténtico, es original, es completamente transparente con su contenido. Y en esta ocasión, cuando nos compartió que va a construir una casa para una familia en situación vulnerable y que el acreedor de esta casa es Don José, pues, ahora está compartiendo el proceso de la misma y que dice que más o menos va a ser un mes aproximadamente en lo que va a estar compartiendo este contenido. Y ahora, pues, después de haber pagado la luz, el agua, que eran como 23 mil y cacho pesos de lo que se debía, pues, ahora sí se puede dedicar a construir, pero antes que eso, a hacer el plano de la casa. Ya empezó a crear su plano y todo. Obviamente, antes de crear el plano, descombraron todo lo que tenía Don José en la parte de atrás de su casa, que, pues, fue entre basura, escombro, pues, varias cositas ahí, ¿no? Que al final del día, pues, fueron llegando camiones para, vámonos, lléganle, ya, lo que sigue, bye, bye, bye. Y después de eso, ya empezó a hacer su plano. Obviamente, dice que un poquito más así, medio asustero, aunque, bueno, el arqui donde sea, la neta es que hace chido sus planos. Y empezó a verse como en el video, trazan una hoja de papel blanco, pues, ahí con un... Ay, se me fue el nombre de esta cosa, espérense, ¿serrucho? ¿Sí? Sí, 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 serrucho. Este, con un plumón y todo, empezó a decir, mire, Don José, quiero dos recámaras aquí, le voy a dejar el patio atrás para que entre ventilación a las recámaras, esto que ya tiene construido con cemento para que usted pueda poner un local, para que de ahí pueda atenderse, etcétera, etcétera. Y también, pues, bueno, hacer otras actividades, ¿no? Hacer un espacio común, sala comedor, cocina, y dejar como la parte de enfrente. Es el arqui bien pensante, ¿verdad? Y después de eso fue a comprar el material, varilla, alambre quemado, y también, pues, la cal para comenzar el caso de la misma. Ya estando en el terreno nuevamente, después de haber ido a comprar el material, y traerse de bajada a su queridísimo Arturito, creo que se llama el joven, que dice que siempre llega la tarde del arqui, pues, empezaron a atrasar, explicó qué tiene que hacerse primero para sacar las escuadras y todo, un triángulo perfecto, que la verdad es que les mentiría si me acuerdo de las medidas, pero es un triángulo perfecto, y de ahí empezar a hacer el trazo de todo el terreno. Ya empezaron a hacer las recámaras y todo bien bonito, y se dieron cuenta que a pesar de que en el diseño para el arqui es importante dejar el árbol que tiene ahí Don José, pues, quizá pueda tener una modificación, porque, pues, como que no cuadran las cosas, ¿no? Pero está muy feliz, muy contento de poder compartir esto con ustedes, y yo, miren, aquí a través también de la mejor, compartirles las bonitas acciones que puede hacer una persona en cambiarle la vida completamente a alguien. Créanme que Don José va a estar eternamente agradecido por el hecho de que alguien de buen corazón, con conocimiento, pues, lo pudo ayudar y apoyar. Y me refiero en conocimiento porque desafortunadamente hay muchos influencers que la neta, pues, no hacen cosas chidas, ¿saben? Y una persona que está consciente, con conocimiento, de querer ayudar, apoyar, pues, está haciendo cosas increíbles como el hecho de cambiarle la vida a alguien. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí abejita. Nos vemos en la próxima. Aquí lo más.